Subió Taboada un video donde al principio empieza con otro video donde aparece el más infame de todos los merolicos reconociendo que él fue el que dio autorizaciones para que se construyera en cuatro delegaciones cuando él era jefe de plaza del cártel del gobierno en la Ciudad de México y luego Taboada dice ya ve presidente usted es el que empezó con el desorden que hay actualmente el caos que hay inmobiliario usted y sus gobiernos ustedes son los que dan las licencias ustedes son los que dan los permisos de que otros gobiernos habla si ustedes tienen gobernando la ciudad desde 1997 son los mismos bla 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 y si en eso tiene razón de hecho el mismo delincuente López reconoce que él otorgó permisos saben quién se forró durante si lo saben durante el gobierno del infame merolicos sobre todo con el centro histórico la remodelación y el reordenamiento que hicieron durante el sexenio del merolicos el tal Carlos Slim él fue el que se hinchó de billetes pero a ver eso no quita quede bien claro que esté sumamente probado y de hecho ya hay gente en la cárcel del cártel inmobiliario que establecieron los delincuentes del pan en la Ciudad de México y Taboada se anda salvando pero es que son a ver son marranos igual de diferente chiquero pero todos tienen cola que les pisen el cártel inmobiliario no es una fantasía existe y se llenaron de lana estos parásitos del pan así como cuando se han llenado de lana los parásitos de la organización delictiva de la secta hoy por ejemplo acabo de leer que la tal Katy Monreal la que pretende ser jefa de plaza allá en la alcaldía Cuauhtémoc hija del delincuente Monreal recibió contratos del gobierno de Zacatecas o sea su tío le daba contratos se daban cerdos por donde le vean pero bueno escuchen al delincuente Taboada señalando al otro delincuente López echándose la culpa ustedes son más corruptos que nosotros no es cierto ustedes son más ustedes son más en fin la pregunta es por qué se autorizaron tantos edificios aquí en Benito Juárez no tenemos agua y cada día son más edificios y menos agua no 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 fueron las autoridades yo tomé la decisión yo soy responsable cuando fui jefe de gobierno porque considero que eso es lo que le da sustentabilidad a la ciudad este con mucha claridad no es culpa del delegado fue una política general que yo decidí pero yo creo que esto fue lo más adecuado y yo asumo toda mi responsabilidad este momento podría considerarse el origen del caos inmobiliario y del inicio de la gran corrupción del gobierno de la ciudad de su gobierno presidente lo que hicimos cuando llegamos fue emitir un bando que fue muy polémico pero fue poner orden porque la política neoliberal es crecimiento a costa de lo que sea presidente muy probablemente lo único que podemos coincidir es que esta decisión fue suya pero ni puso orden ni resolvió el problema del desarrollo urbano de la ciudad de la ciudad de méxico como pretende hacernos creado ahora hay que hacer un replanteamiento porque ya se poblaron de más las cuatro delegaciones porque empezaron a dar también permisos ahí la corrupción está este presente o estaba presente en todos lados todos los niveles de gobierno durante el periodo neoliberal que periodo neoliberal en la ciudad está hablando son ustedes llevan 23 años gobernando son ustedes los mismos en el gobierno que controlan todos los permisos de construcción y las verificaciones presidente la gran corrupción del desarrollo inmobiliario viene desde su gobierno en la ciudad de méxico ese mismo gobierno que ha repartido a diestra y siniestra los permisos que no sólo sobrepoblaron una parte de la ciudad sino que generaron un problema con los servicios principalmente con el agua y del dinero de mitigación que debería quedarse en las colonias ni hablemos porque quién sabe en dónde lo escondido no importa cuánto lo repita presiden los verdaderos responsables del desastre inmobiliario y la gran corrupción son sus gobiernos en la ciudad empezando por el que usted encabezó y 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